Hola, ¿quién? ¡Uhú! ¡Uhú! ¿Cómo estamos, gente de YouTube? Espero que estéis genial, maravilloso, turmen titánico. ¡No me lo creo! ¡Gente! ¡No, chicos! Espero que os guste mucho el vídeo, gente, en YouTube. Un besote. ¡Muestra que todavía puedes luchar! ¡Loco, una carga! ¡Vale! Te he venido a comprar juegos y que la semana saca Gamepad. Eso es el mayor problema que puedo ver yo ahí, ¿eh? El tema del Gamepad. Eso es lo que sí que habría que... De la derecha, de aquí. ¡Voy pa' bajo! Matisse va, ¿eh? ¿Dónde está? No, hacia el cuadrado de Nanak. ¡Mierda! Tu compañero se redespliega en la zona. Ahora tu compañero está en angular. Si sobrevive, volverá a reuniérselo. Por aquí. Entrega viajamente aliada en camino. ¡Cancelate! Por aquí abajo. Está abajo. Placa. Está abajo te la ha llevado en el espíritu de Baguera, ¿eh? ¡Correcto! Te estaba defendiendo, ¿eh? ¡Tiro, guap! ¡Que aquí hay alguien! ¡Vale, gente! En verde. Vale, dos en verde. Tres. Un tabo al ámbito, ¿no? Uno ha batido. Otro, tío. Me quedaba uno sin placa. ¿Viene corriendo, eh? No, lo tengo aquí pegado. Aquí fuera, ¿eh? Por tanto. Hay un multicírculo al final de la partida en Warzone 2. Uh, ya están así. Ya están inventando. Tendría que haber un único círculo. Lo del multicírculo no termino de verlo. Puede ser curioso, pero... Pero... No sé ya... Vale, cae uno por ahí. Naranja. Aquí arriba, aquí delante. A batido. Buenas. Un tío, un tiro, un tiro. Un tío delante mío yendo hacia la izquierda. Van con su arma. No tiene balas, tío. Me cago en la piche, que mala suerte. Es de un Capitán Price que tiene que estar por ahí perdido. Este es el que cayó en naranja. Claro, claro. No creo que salga en... Claro. En Game Pass si acaso sería ya el siguiente Call of Duty. Pero este de ahora no creo que salga en Game Pass. Al menos uno de primera. Hola, con Illustration. Tira un... Tíralo. Tíralo, vamos a ver. ¿Me da tiempo a llegar al metro? ¿O qué crees? ¿Qué digo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me va a llevar a tener? ¡Hombre! 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 ¡Ey! Vamos al revés. Hola, Gustavo, soy Tepa Argentina. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vamos, gente? ¿Qué tal el día? Que no me he preguntado. ¿Ha ido bien el jueves? Me intento hacer la del avión. Tote conmigo. Tiene una caja aquí en la arca. Tiene una liga. Y me suelta el suyo. Ahora te lo suelto. A ver si te matan cualquier cosa. Sí, sí. ¿Alfa se queda afuera? Aquí yo dentro. Aquí yo dentro, sí. Lo he eliminado. ¿Y eso? ¿Cómo? ¿Cómo? No me marca nadie, ¿eh? Aquí no la va a estar. Sí. ¡Jajaja! 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 ¡Voy para abajo! ¡Hola, chelisipen! ¡Arriba! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Marcao! ¡No! ¡Es solo uno! ¿Lo puedes marcar otra vez, Sargento? ¡Cuando se me quita el lagazo! ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Que es que me había pegado un lagazo esto! ¡Ha saltado! ¿Apuntan? Creo que se ha tirado uno en lo alto, sí. No lo voy a decir ni no lo voy a decir. Me había apuntado a mí por la izquierda. Empiezo a bajar, eh. ¡Ay, ay, ay! ¡Sube! Vale. ¿Coge las balas? ¡No me lo creo, tío! ¡Me matan por no poder coger unas balas del suelo, tío! ¡Joder, qué asco! Sí, encima mía. A eso a lo que me refiero, gente. Que lo único que le pido a un juego es que puta funcione. Que si hay un arma en el suelo la pueda coger, no sé qué, mirándola como un gilipollas. Es que tampoco pido mucho. En el globo, vale. Creo que he escuchado que se pillaba el globo y que se iba. Sí. Gente aquí conmigo, tío. No hay que rematar por ahí. ¿Hay alguien? No. No lo veo. Otro más por la derecha. Estoy luchando debajo, tú, que no tengo nada. Están disparándome. Son de arriba y todos. Me han puesto la cámara de muerte. Sí, son dos. ¿En naranja? ¿Podéis marcarlo? No lo veo, no lo veo. Vamos a comer. Ya vamos allí. Sí, lo he visto como era de derecha. Era en naranja. Uy, qué bien. Ah, bueno. Pero bueno. Se me ha matado. Todos los gamers deseamos que a todas las empresas de videojuegos les vaya bien. Yo deseo que los juegos sean buenos y que la empresa no tenga malas prácticas. No los veo, eh, Bernal. Si la empresa tiene malas prácticas, por mi parte que es segunda. ¿Cómo que hay detrás tuyo? Van detrás de mí hasta el rato. No todas las empresas lo hacen bien, eh. Hola, Gatofumi. ¡Bien! Bien, Gustavo, a tope tío. Hola Cayenne. Me han puesto pistolas de agua en Warzone 2. Pistolas de agua. Me la pudo y en tu padre Una arriba No, échale, échale No, échale, échale No, échale No, échale Ni mejor precision no, la verdad Ups, en tu papá Voy a cañar a la última, tío Bueno, a ver si vamos a tener que caer aquí, ¿no? Lo que parece es que el nuevo cop va a venir con publicidad porque el evento está lleno de publicidad. Vale, voy bajando, ¿pillamos el matachungo o la caja de suministro? No, lo estoy pillando el matachungo, vale, garbanzo, naranjo, voy de, un agrao y un ZRC, vale. Tengo que empezar a bajar, chicos. Oh, la tengo en cazar, ¿cómo estás, titanísimo? ¿Qué me cuenta? O caja de balas, ¿eh? Una de placa, una placa. Y te vamos para arriba, chicos. Voy para la tienda. Vamos, 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 lo tenemos. Se dan dos fiestas patrias. Empieza, vamos, iñe, todo viento en cazar, coño. Felices fiestas patrias. Me pillo una. Gente, el último en llegar, compran, que parecemos nuevos. Priorizad cosas, chicos. Llévatela, ¿eh? No la vas allá a tirar. Globo. Verna, no estás hablando. Vale, es que está callado. ¿Te habrá muteado? No, no, no está muteado. Se ha podido mutear el micrófono. ¡Venos, no te oímos! Caral, ya. Estoy, estoy, estoy. Vale, vale, vale. Cabrón, habla. Me han disparado como de naranja. ¿Tienes arma más detrás de la casita esta? Sí, hay que entornar. Sí. Habla, tío. Tiro 60 de asalto. Tiro 60 de asalto. Tiro 60 de asalto. Tiro 60 de asalto. Aquí tenéis una grau. Tiro 60 de asalto. Tiro 60 de asalto. Ahí. Tenemos que llegar. Tenemos el globo también. ¡Vamos, vamos, vamos! Poquito a poco vamos llegando. ¿Dónde está la recompensa? El FAMIL la mejor pongo ahora mismo. Uno en tienda. Acabo de caer. Abatido. Me he matado. ¡Avanti! Revivire y un agua. Tío dinero. Sí, yo reviví suerte. Es la tienda. Esa es donde están reviviendo. Al agua. El de la anti izquierda. Reviví, Bernard. Reviví. No tengo dinero. Hay liquidación. Tendríamos que coger el globo y pillarnos enfrente o a patas. ¿Qué queréis? Van a comprar armas a la derecha. Aprovechad que la están cogiendo. Nos vendimos a esa china de naranja. Me gusta. No tan para allá, pero como por aquí. Para cerrarle a los de tienda. Mira, aquí tenemos un repechito conmigo. Buenísimo repecho ahí. Ya fue. Dentro de la casa uno. Abatido. Abatido. Ahí abajo otro. Arriba dos mínimo. Intenta pillar el techo de la casa de la izquierda, ¿vale? Voy contigo. Unos para la izquierda. Van dos para la izquierda. Joder. Ábrete más a mi izquierda. Están llegados. Están llegados. Están llegados. Lo ha cargado. Muertos rematados los dos. Un enemigo en activo. Por verde. Avanzo. Sí. Uno se ha metido debajo de tuya. No. Están debajo de tuya. Ha matido. Se ha matado. Sí. Uno sí. Uno debajo de mí allá, ¿eh? Pues solo queda ese. Joder, con los lagazos. Ahora me van a dar. Ahora me están dando miedo, ¿eh? Debajo tuya han morado. Sí. No lo aturdo, ¿eh? Y la ha metido dentro. Yo tampoco aturdo, ¿eh? Aquí hay nadie. Esto va a tirar el cable. ¿Dónde están los muertos? El cable ya había muerto. Oye, de verdad, tío. Ahora vas a dar la gaza esto, tío. Ya, por allí. Una ametralladora ligera. Eso es una sombra de meterse aquí abajo. El gas se está acercando. Trasladando zona segura. A mí iba... Os prometo que... Voy a tomar un racimo, ¿eh? Voy a aprovechar. Ah, yo no tengo nada. Solto dinero. Marcado naranja. Voy avanzando, ¿eh? Nadie ha pillado el racimo. Oye, yo no tengo dinero. Tío. La velocidad a la que la gente sale de la partida, tío. Yo tardaría mal. Me han disparado de la derecha, creo. Yo me acuerdo... Sí, 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 sí. Marcado. Joder, no me la hagas, coño. Qué bueno. Joder. No me la hagas, coño. Joder, con esto. Joder, con esto. Joder. Joder, con el... Joder, con los... Joder, con el... Joder, tira un aro en los altos, creo. Voy para atrás. Joder, de verdad, tío. Se ha matado. Voy yendo para el fondo de derecha e izquierda. Detrás de morao. No claveis. Tengo que chupar. Estoy sin placas. Me está yendo por el fondo. Rematao. Buena. Vale, vale. No os preocupéis porque yo tengo una caja. No, no, yo era en planca de todo. Vale, a ver. A la izquierda. Yendo. Para mí vendría muy bien coger la base. Se puede pillar, ¿no? Creo que sí. Hay otra caja aquí. Arriba hay un tío. Arriba, vale. Intenta. La batida. Esto no atraviesa, tío. No, pero... El suelo, el suelo si atraviesa. Eso sí. Hay que cruzar el descampado. ¡Avanti! El gas está acercando. Trasladando zona segura. Me ha dado la baja. Me ha dado la baja. ¿Vais mal de bala? Yo vi bien. Vale, sí, en verde. Yo llevo una de placa, ¿eh? Recuerda. Bueno, yo te he cerrado. Vamos a ver. De ahí, de la ventana. Coño, que no lo veía, tío. Buena, buena. Que dan cuatro equipos, siete personas. Una de las coronas. ¿Quién llevaba la caja de placa? ¡Yo! Vale. No me creo que esa corona no la esté asaltando nadie, tío. Estás ahí sola... ¡Uma! Placa. El Walha, tú. ¿Eso ha marcado el gas a vosotros? Sí, la he tirado para acá. Vale, vale, vale. ¿Sabes cuando tenéis cosas? Avanzo al siguiente. Voy contigo. ¿Esa puerta? Vale, en verde nadie. Me la ha hecho el cabrón, tú. Cuidado. Uno de los que le cae de los colegas. Se va. Dos. ¡Hola, Blackfanny! Sí, sí, tengo que hacer placas, lo sé, lo sé. En verde tiro el más de cada vez que hay nadie. ¿Que no hay nadie en verde? No. Tiro otra más a la izquierda. Yo voy a tirar a la derecha. Tiro yo a la izquierda de verde. He morado. Uno arriba, otro abajo. Este... Esta la tenemos también. ¿Vamos a poder focar aquí o qué? Estoy con vosotros. ¿Aquí dónde estoy yo? No, Marta no. ¿Precisión? Tres equipos, cuatro personas. Hay alguien aquí, sí. Quedan tres solitarios. Un solitario menos. Dos solitarios. Uno allá atrás, ¿no? ¿Hem volado o...? Sí. Se ha rematado. Un solitario. Ese la has flipado, la verdad. ¿Dónde aturdo? Aturdío. Tío, ya está viendo el lagazo, por favor. Hostia. No me he dado lagazo. Esto al principio, cada vez que iba a hacer una jugada, más o menos, me sale un lagazo, tío. Hostia, qué rabia. Hola, Verdi. Pues... Primera de la noche. Jesús López, gracias por si me viene al canal Comedia. Gracias por los 20 vistazos que no te he dicho nada. Después de Blanton Next, un poco a los stream, menos uno, jugando la beta muy guafaso de sí. Lo quiero ya. Venga, Verdi, me alegro de que te guste. Yo me alegro de que te guste, tío. ¿Qué pasó de vosotros? Bueno, estoy hablando por teléfono. Está va. Va, va, tranquilo. Bueno, cuando eso sí es... Chico, me ha muerto un segundo. Avisa que lo sepamos. La gaso, ja. 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 Ya sabes que estás mal en este juego. Bueno, pues ya sabéis cómo va esto. Espero que haya gustado un montón. Si queda para ir al canal con un like y una suscripción podéis hacerlo enormemente. ¡Corten! No.